hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework vayan a design en el vídeo de hoy vamos a empezar con la temporada veraniega os apetece a mí me apetece un montón y como no vamos a empezar con un barquito vamos a hacer esta monería lo que hemos hecho es hacer un acolchado paralelo en la parte de atrás para darle un poquito más de carácter hemos utilizado una tela de punto de algodón también para que quede una textura diferente y luego delante hemos empleado un lino natural que sabéis que lo utilizo muchísimo en el canal vamos a hacer una aplicación con la técnica de aplique y es un proyecto bastante sencillo que vamos a confeccionar en media tarde os gusta queréis aprender a hacerlo pues vamos a ello materiales que vamos a necesitar necesitamos primero de todos los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción necesitamos dos piezas de tnt de 28 x 17 dos piezas de forro de 28 x 17 una pieza de lino de 28 x 17 dos piezas de guata de algodón de 28 x 17 y una pieza de 28 x 17 de tela de rayas que es la parte que hemos puesto detrás y luego necesitaríamos una pieza de 11 x 7 centímetros para hacer el barquito así como una tela de letras con el papel de aplique de la misma medida una cremallera de 22 centímetros un poquito de puntilla haciendo ondita simulando las olas del mar de 60 centímetros una cintita para hacer lo que es la banderita de arriba y un botón en forma de corazón y para las que queráis hacer una réplica del mío tenéis todo lo nombrado anteriormente en este lote comenzamos con la aplicación del barquito y después nos pondremos con el montaje del estuche primero calculamos dónde vamos a colocar las olas la parte de aquí la plancharemos así para que quede pulidito y ahora planteamos dónde queremos que quede el barco primero como esto es el papel de aplique vamos a marcar el contorno del barco en el papel de esta manera sabremos por dónde tenemos que recortar después siempre en lápiz ya que si lo hacemos con boli borrable o de fricción se borrará la tinta ahora ponemos el papel de aplique sobre la tela y lo vamos a planchar para que quede adherido ya lo tenemos planchado y ahora vamos a recortar justo por la marca del lápiz ahora lo que vamos a hacer es buscar el sitio donde pondremos el barquito la idea es que de la sensación de que está navegando por las olas que hemos creado con las puntillas blancas vamos el primero a planchar las puntillas y también el barquito que es quitando el papel de detrás como si fuera una pegatina ya tenemos las puntillas planchadas y las vamos a reservar con el barco ya adherido a la tela vamos a dibujar las marcas del barco por donde después pasaremos un pespunte nos ayudamos con una regla y lo marcamos con el bolígrafo borrable así es como quiero que quede es una preciosidad incluso sin las olas vamos a coserlo con un hilo tono gris plomo ya que me parece que queda más fino que con hilo negro antes de ir a la máquina vamos a colocar el tnt la guata y la pieza de lino de manera que cuando pasamos el pespunte se quedará con más relieve que si no lo pusiéramos ahora ya si podemos pasar el pespunte al barquito ya lo tenemos cosido siempre os explico que cuando realicemos la técnica de aplique que no queda bonito hacer el punto atrás así que lo que vamos a hacer es ir haciendo nudos volviendo los hilos hacia atrás vamos tirando y sacando los hilos ya limpio por delante vamos a la plancha para quitarle las marcas y volvemos ya hemos quitado las marquitas del boli y ahora lo que vamos a hacer es pasar los pespuntes a las olas primero colocaremos la de arriba y luego la de abajo lo podemos coser bien con hilo blanco o con hilo transparente que os recuerdo que este último no se puede planchar yo lo pasaré finalmente con hilo blanco vamos a colocarlo bien con alfileres y tener en cuenta dejar un centímetro de costura para que cuando le demos la vuelta no lo pillemos lo cosemos por el filo y volvemos ahora lo que estoy haciendo para que no ocurra esto le estoy dando una puntadita en cada ondita que no tardamos nada y de esa manera dejamos fijada a la tela y no se nos moverá ya tendríamos lista la parte de delante del estuche ahora vamos a trabajar la parte trasera para la parte trasera tenemos un material especial un punto de algodón lo tenía reservado para hacer algo especial como el proyecto de hoy y me encanta porque tiene el mismo tono azul que las letras del barco lo que vamos a hacer es darle relieve a la tela lo vamos a hacer pasando unos pespuntes paralelos montamos el sándwich como antes el tnt la guata de algodón y la tela azul como ya sabéis algunas telas hacen pata cuando la tela es de rayas es muy raro que la tela no haga pata así que la tendremos que arreglar un poco en vez de marcarlo lo vamos a hacer a patilla y como es eso vamos a cerrar por aquí y luego con el margen del siguiente pespunte vamos a volver simplemente con el margen del prensa telas en el anterior pespunte antes de nada vamos a asegurar las piezas con alfileres para que no se nos mueva en el proceso y ahora vamos a la máquina y cosemos como os he explicado pues ya lo tenemos cosido no sé si en cámara se aprecia pero le da una estructura especial y queda súper bien ahora vamos a marcar por donde vamos a cortar lo podemos dibujar y luego recortar o como en mi caso que lo voy a recortar directamente como siempre dejando un margen de costura de medio o un centímetro aunque yo os recomiendo marcarlo y luego recortarlo la parte de atrás la parte de delante ahora lo que vamos a hacer es cortar la tela para el interior ponemos las dos piezas juntas y lo cortamos doble exactamente igual no hay que añadir margen de costura cortando lo doble obtendremos las dos piezas de tela a la vez ahora vamos a hacer el tema de la cremallera como casi siempre vamos a poner un final de carrera así que vamos a cortar dos cuadrados uno con la tela del interior y otro con la tela trasera entonces vamos a poner un trozo así y otro así de esta manera y cuando le pasemos el pespunte y lo volvamos quedará así de esta forma este nos quedaría así una vez cosido entonces quedaría hasta aquí así que cortamos un poquito más de manera de que cuando lo cosamos y lo volvamos nos quedará perfecto vamos a coser la máquina los finales de carrera y volvemos ya lo tenemos cosido y ahora vamos a buscar el centro que sería justo aquí y también lo buscaremos en el lino lo hacemos coincidir y nos tiene que quedar perfecto lo ponemos encarado para que nos quede así filo de la cremallera en el filo de la tela y lo agarramos con alfileres ahora vamos a pasar un pespunte con el presa telas de cremallera ya lo hemos pasado y quedará así de esta manera ahora ponemos la pieza trasera así encarada y una vez así lo vamos a agarrar con alfileres como veis me sobra un poquito pero lo voy a cortar para no olvidarme ahora ya si le pasamos un pespunte de lado a lado veis que como nos está quedando ahora vamos a poner la tela del interior es muy sencillo como lo hemos cortado igual lo vamos a poner encarado es como si quisiéramos forrar la cremallera entonces tendremos que ponerla por aquí por este lado coseremos encima de por donde hemos pasado el pespunte anteriormente sólo que en esta ocasión vamos a dejar de un centímetro y medio o un dedo a cada lado sin coser quedará de esta manera una vez forrado y el otro lado es exactamente lo mismo lo ponemos de aquí así y lo agarramos con alfileres vamos a la máquina y cosemos muy bien ya tenemos cosida la tela del interior y ahora lo que vamos a hacer es asentar la costura de la cremallera vamos a hacerle un pespunte desde aquí hasta aquí pasamos el pespunte y volvemos veis el pespunte queda genial ahora lo que vamos a hacer es emparejar las partes de fuera juntas y las del interior juntas también muy importante vamos a echar hacia arriba esta pieza y vamos a pasar un pespunte desde aquí lo vamos a subir arriba y con esta hacia abajo de aquí aquí y en el otro lado igual recordad echar el forro hacia atrás y lo cosemos desde aquí hasta aquí luego hacemos toda la base desde aquí hasta aquí por el otro lado vamos a pasar el forro lo vamos a echar hacia aquí que por eso le hemos dejado ahí un poquito abierto y vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí y aquí dejaremos una abertura de un palmo y luego desde aquí hasta aquí y luego haremos lo que es la base del estuche vamos a coser pues ya lo tenemos cosido ahora lo que tenemos que hacer es hacemos con esta pieza así la abrimos y agarramos con un alfiler y le pasaremos un pespunte a batilla y en este ladito igual y en la tela del interior se hace exactamente lo mismo lo pasamos a máquina y volvemos muy bien pues ya tenemos cosidas las bases y ahora le vamos a dar la vuelta por la abertura que hemos dejado en el forro así de mono está quedando me encanta ahora lo único que nos quedaría es cerrar la abertura del forro a mano bueno chicas ya lo tenemos hecho le hemos puesto aquí este detallito que me parece muy chulo todo forradito perfecto por dentro y ha costado poquísimo verdad en un ratito lo tenemos hecho si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal además de darle me gusta a este vídeo y dejarnos vuestra opinión en comentarios espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo jueves hasta luego